Transformando la zanahoria en un snack con sabor a pollo, esta receta es perfecta para salvar la cena, para comenzar utilizaremos unas 4 o 5 zanahorias y esta les vamos a quitar toda la cáscara, para después cortarlas por la mitad y cada mitad la cortaremos en unas láminas bien delgaditas, para que podamos cortar unos bastones igual delgaditos para que nos quede de la siguiente manera, ahora así lo vamos a repetir con toda la zanahoria, mientras tanto en un bowl vamos a agregar media taza de fécula de maíz y media taza de harina de trigo, también vamos a agregar una cucharadita de paprika y una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de curry y una cucharadita de orégano, sal y pimienta negra al gusto, aquí se agrégale bastante porque le tiene que dar sabor a toda la preparación, ahora esto lo debemos de revolver perfectamente y vamos a agregarle aquí una media taza de agua, lo comenzaremos a mezclar y nos debe de quedar con esta consistencia, cuando ustedes ya lo tengan de esta manera aquí vamos a agregarle toda la zanahoria que cortamos, amigos si hasta este punto te está gustando la receta no te olvides de compartir el vídeo, eso me ayuda muchísimo, junto con 2 cuartos de cebolla cortado en julianas, uno puede ser blanca y una puede ser morada, ahora sí que dependerá si tú tienes de las dos en casa, si no puede ser la media cebolla totalmente blanca, ahora como último ingrediente aquí le vamos a agregar un puñito de perejil, ahora sí mezclaremos perfectamente todos estos ingredientes y así tal cual vamos a pasar directamente a la estufa y aquí agregaremos en un sartén suficiente aceite a calentar, para que con ayuda de unas pinzas comencemos a agregar nuestro preparado, tú los puedes hacer del tamaño que tú quieras, ahora sí que este snack te salvará de mucho, porque sabe súper delicioso y al final tiene un sabor como a pollo, aquí en el fuego no va a estar mucho tiempo, aproximadamente unos 3 o 4 minutos, ahora sí que cuando ustedes vean que esté totalmente crujiente por fuera, está listo, pero no se preocupen porque por dentro va a quedar bien suavecito, ahora esto lo puedes acompañar con cualquier aderezo, la verdad saben riquísimo, te invito a que prepares esta increíble receta de zanahoria y que me la presumas en los comentarios, esta receta es perfecta por donde ya no sabemos qué hacer con la zanahoria, porque nos va a salvar con un resultado muy delicioso. Hoy quiero mandarle un abrazo especial a nuestra amiga Paula López y también para Rosa María Sánchez, les agradezco muchísimo por todo su gran apoyo y si te gustó no te olvides de compartir el vídeo, eso me ayuda muchísimo en verdad. De antemano muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final, mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.